Linda, única, cuerpo perfecto, linda sonrisa y su pelo sueldo Carita, bien, te quiero besar, besar, prepárate para bailar Prepárate para bailar Prepárate para bailar No juegues con mi corazón, por favor no seas así Camarero, ponme otra copa que voy a brindar por ti Tu cuerpo me descontrola cuando te veo bailar, me tienes enamorado Carita, bondita, cuerpo perfecto, linda sonrisa y su pelo sueldo Carita, bien, te quiero besar, besar, prepárate para bailar Prepárate para bailar Prepárate para bailar Y el Jenny Flood, yo, tu hermana te muerde, no te va a hacer reír Para bailar, bailar, te mando con la mano arriba El Jenny Flood, yo, que estoy haciendo caos en candela No juegues, no sé si te ha hecho reír, no te va a hacer 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 reír Cuerpo perfecto, linda sonrisa y su pelo suelto Y ahorita dije que te quiero besar, te quiero besar Besar, besar, besar Prepárate para bailar Prepárate para bailar Prepárate, prepárate, prepárate para bailar Prepárate, 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 prepárate